5 En el Alberto Gallardo ¿Tres dedos fue o no? Tres dedos, eso es verdad, tres dedos Ganaron 4 a 0 Ese torneo marcarías 9 goles Descentralizado 2013 Ahí no hay mucho que pensar, ¿no? Lo que pasa es que salió rápido del defensa entonces Le pegué con tres dedos El único espacio que había era ese La celebración mucha gente no conoce, ¿por qué? Bueno, porque mis hijas Al dormir se chupan los dedos, entonces Como tengo dos, bueno, ahora tengo tres Este es del año pasado Tiro libre, tienes mucho de tiro libre Contra UTC El 1 a 1 ¿A ese palo es más complicado? Sí, se podría decir que sí, ¿no? Para eso se practica Lo que pasa es que también El arquero, la barrera como estaba puesta Era para ponerla ahí ¿Arrancamos bien o no? ¿Estás de acuerdo o no? Vamos, vamos bien Déjame seguir mirando Con la U Uno de los pocos goles que marcaste con la U Pero es de zurda Y en primera Sí Eso es verdad Llegó de tres partidos Creo que uno En seis meses Una crisis Sorprendente Pero igual ahí está la técnica Sí Llega la foto y el archivo No ha sido fácil conseguir gola Puesto 22 Nuevamente La víctima José Galvez De Chimbote Golazo Además con la cámara Me imagino que es la de Perleche La que está atrás de largo Espectacular la toma Dime algo de tu gol Tú tienes que Esa pelota ayudaba bastante también Pero bueno, sí, sí Fue un bonito gol Encima de la barrera Puesto 21 Con Cienciano Cristal ganaría 2 a 1 Descentralizado 2012 No, ese no es Cienciano No, ese es Galvez Me adelanté un poquito Ese es Galvez Íbamos perdiendo Y ese es el gol Minutos finales Haces un pasito Antes de patear los tiros libres, ¿no? Sí Por lo general sí Lo que pasa es que Hay veces pienso Que le tengo que pegar Al palo al arquero Y hay veces Estoy mal parado Entonces corrijo con el pasito ¿De qué depende eso? De la situación Del momento De pensar dónde le voy a pegar ¿De cómo se para el arquero también? También Este es en movimiento Es más fácil para ti ¿Tiro libre o pelota En movimiento? ¿Un gol así? Pues depende También eso depende Del momento Como te digo Ahí es decisión Y ponerla lejos del arquero ¿Y en la altura Se te hace simple Agarrarle justamente La vida La fuerza No, no es tan fácil tampoco Lo que pasa es que La altura hace que la bola Vaya más rápido Pero si le pegas mal La volta por el estadio También En tagna Olazo Ese partido falle penal Me acuerdo Pero no te preocupes Eso no lo vamos a poner Así no lo ponemos Sí La agarras con un botecito chiquito ¿No? Sí Con el peine de lleno Le pegué Puesto 19 ¿Vamos bien todavía? Sí Cristal Vallejo Puesto 18 Ese es un golazo Tú decías El colectivo ayuda Ayuda mucho Qué golazo Sí ¿Hay otro toma o no? No estaba Perleche Perleche estuvo ese día Creo que no estuvo ese día Vamos a ver Ahí está Ahí está La cámara Como de chorri además ¿No? Mirá como de chorri Sí Ahí está Perleche ¿Se practica mucho? Porque uno ve una y otra vez Y no entiende Por qué te salen tantos goles así ¿Se practica mucho? Sí Se practica Nos quedamos con los arqueros Gracias a Dios Los arqueros también quieren trabajar Y bueno Nos quedamos con ellos Contra Unión Guaral Sí La usura 2006 Rivera era el arqueroso Yo dije Creo que el arquero se la come un poco No ¿O no? ¿O es la curva? La bola da una curva muy buena No es culpa del arquero No Es que la bola agarra una curva Tres dedos Tres dedos Tres dedos Puesto 16 El último en esta primera parte No Ese gol de campeonato Claro que me acuerdo Aparte distinto ¿No? Dribileando así En otra faceta Sí Era Diego Peni ¿No? Sí Ahí creo que me lesioné la espalda El oso vi alta se tiró encima mío Y ahora La camiseta te quedaba más Te quedaba más grande ¿Has crecido muscularmente? No, no, no Las camisetas eran muy grandes ¿No? Demasiado grandes para mi cuerpo Muy grandes Ahora han ido cambiando Un poco la modernidad De las marcas de camisetas Capero Tiene 106 en torneos peruanos Y 79 con cristal Este es del Archiva Este es de la época de Requel Mebasan Estudiante de Medicina y Bolognesi Ese es 2002 2002 2002 Buena memoria 2002 1 a 1 Puesto 14 Hay que ver también el contexto ¿No? Albois ese Ese es Albois, sí De lejos, ¿ah? De lejos, sí Mi mujer estaba embarazada Mi esposa ¿Tú te acuerdas todos tus goles? Creo que sí maneja la estadística Y te haces el O Creo que sí maneja la estadística No es de tan cerca No es tan sencillo No es de lejos Para la foto nomás, Bologo De Ligiegas, ¿no? Pinto Ah, es pinto No, ni siquiera estuvo cerca de traparla Puesto 13 Cristal contra Comercio El año pasado Este es particularmente Para mí uno de mis favoritos La garra de lleno, ¿no? Tres dedos Tres dedos ¿Y contestaron o no? A mi esposa La llamaba a mi esposa Contesta, le decía ¿Contestó o no contestó? No, no contestó ¿Hiciste un par de goles ese partido, creo? ¿Uno más puede ser? No sé ¿Penal puede ser? Pero sigo pensando en que Ese fue ¿Te gustó ese? No, y en que Y en que Pierdes el miedo a fallar, ¿no? Porque le pegas en una Le pegas como viene ¿Cuál es más que antes? Hay que probar No, hay que probar Y eso que ahora te marca más El arquero te dice El arquero le dice a sus jugadores No lo dejes patear Obvio Contra la U Este contexto Además contra un equipo importante Buena pared Nos hace un cachito ¿No? ¿No avisas mucho el remate? No Esa es una de las grandes virtudes, ¿no? Creo que si avisas el remate El arquero tiene mejor posición En este caso ¿Dónde hay que darle a la pelota Para que se abra tanto? ¿O simplemente es No hay respuesta? No No te puedo responder Después te rompe el ligamento No me has visto jugar No me has visto jugar Ese gol te gusta Ese es muy bueno Ese es muy bueno Claro, yo soy un poquito más Destructivo que constructivo Pero tengo mis cositas Bueno, ese fue fuerte La bola fue fuerte No, mi cosa se quedó Ahora, que el arquero vuele Lo hace más bonito O mejor es así Que se quede paradito Para mí que se quede parado Que mire nomás Claro Es como impotencia, ¿no? Te han dicho algunos de los rivales Lo de Erejuela refleja todo, ¿no? El otro día ¿Le escuchaste lo que dijo? Sí Aquí está, este reciente Ahí está Justamente este gol Generó La declaración de Erejuela ¿Hablaste de Erejuela después o algo o nada? Sí, sí, hablamos Erejuela es amigo mío ¿Y qué te dijo? Hace muchos años Bueno, lo mismo ¿Por qué me tengo yo que hacer esos goles? Ellos estaban Estaban en un momento crítico Lamentablemente, pues Que él quiere ser goleador Y todo eso Así que bueno ¿Tú estás peleando ahí? ¿Por qué tú tienes en el sector? Yo no Cuando el Nacional da sintético La verdad yo no No me preocupo por los goles Me preocupo que mi equipo Juegue bien y que gane A veces tú mismo te sorprendes Este es contra la U Este es un golazo 2006 ¿Chiquito Flores tapaba? Chiquito Flores tapaba Ese partido veníamos de empatar la Copa Libertadores O de perder, creo, contra Estudiante Y jugábamos contra la U Y los de la U Habían dicho que nosotros éramos unos Unos onzos prácticamente, ¿no? Porque íbamos ganando 2-0 Pero 3-0 ya contra ellos ¿Y así respondiste? Y respondimos así Le ganamos a la U 3-1 ¿Quién ha sido tu mejor socio? ¿Has estado con el camello, con el chorri? ¿Hoy tienes a Ávila? No, todos, en realidad ¿No te vas a jugar? Yo llego a Cristal Y el que me abrió las puertas, los brazos Y me hizo sentir como en casa Fue Jorge Soto Entonces, él me hizo entender Todo lo que corresponde a Cristal Y bueno, yo Lo único que hago es Seguir lo que él me enseñó Este, de Globita es el único que tienes, ¿no? Sí, ese es el único Es el único que tengo Y esas decisiones pasan Puedes pegarle fuerte Puedes pegarle al costado Puedes sombrear Es cuestión de... Es segundo Es cuestión de segundo Decisión Creo que el arquero estaba preparado Para que yo le pegue fuerte Y bueno, lo sorprendí Contra el Bois ¿Qué número está ese gol? ¿El anterior? Este Este está séptimo ¿Séptimo? Este es un golazo Este creo que podía estar más No, el freno que mete es uno pensaría ¿No? Cualquiera de nosotros mete ese freno Y se rompe todo ¿Cómo frenase? Jala freno en mano Y ahí Descuadras a todos Buen gol Buen gol porque hasta el arquero El arquero no la esperó Porque el arquero espera la pelota A su mano izquierda Nadie la esperó No la esperó Los narradores Comentaristas Defensas Puesto 6 Este es por el contexto Porque es el gol Me imagino que más has gritado En tu vida Es un gol soñado ¿No? Hacer un gol con su selección En una instancia decisiva Después de todo lo que se había hablado Que Perú Que Perú pues Era el patito feo En realidad pues fue lindo Fue el que abrió el camino A poder soñar Está quinto Está quinto Tú lo querés más adelante Nadie entiende Cómo se te ocurrió eso O sea Bueno pensé en ese momento Es que también Pero la pregunta es Cómo piensas en eso Cuando el partido está caliente Y el 189 Esa es la ventaja que tengo Esa es la ventaja que tengo Gracias a Dios la tengo ¿Siempre la has tenido O la has desarrollado? Con el tiempo No siempre la he tenido Ahora es con más atrevimiento Que antes Pero siempre la he tenido Bueno No estás de acuerdo Con el quinto lugar La querés más adelante Pero ¿Qué? Ese mejor que este Es olímpico ¿No? Es olímpico Y no es que en el arco No haya nadie Hay un arquero que sabe Y que pone a alguien en su palo Que hay alguien en el palo incluso Sí Buen gol Hasta ahora lo molesto Yair Serpil ¿Ese fue el día soñado? Fue un bonito día No Los días soñados Son los que pasan con la familia Bien El fútbol es lindo Pero los días soñados Son los más con ellos Futbolísticamente Fue el día soñado Futbolísticamente sí A ver Creo que estás discrepando un poco A ver ¿Este más atrás? ¿Este está bien? Este es buen gol Buen gol, sí ¿Para estar tercero? No Creo que el tercero Debería ser el de la barrera Por debajo Hasta ahorita Hasta ahorita Lo ves un poco salido A Nicosia Nicosia ese día Me imagino que No haber dormido ¿No? Seis goles Uno desde ahí ¿Esa semana Fueron los goles Del San Simón Y de Auri? Dos y dos Cuatro goles Y después vino Vallejo Y hice un tiro libre Cinco goles ¿Los compañeros qué te dicen? Ya cánsate Puesto dos Puesto dos Vamos llegando al final Tres dedos Yo la verdad que no vi un partido Nunca en vivo Que alguien marca un gol de esa manera De ese lado Un olímpico así Bueno esto lo practico Por eso sale Lo practico Y ya practico Y en el club Lo hacemos con apuesta Y no puso alguien en el palo ¿No? Justo lo sacó En la toma Y están los Están calentando Y estaba el preparado físico Juan Juan López Y le digo Pongo la pelota Y miro que él saca al hombre La barrera Y se para afuera De la área chica Y le digo yo Que le voy a pegar al arco Y él me dijo Pégale Entonces cuando yo le pego La bola hace la parábola Y se mete al arco ¿Por qué hoy más que antes? ¿Por qué hoy te sale más que antes? Es como te digo Como que el grupo Está detrás tuyo Ellos saben que tú puedes Puedes ser fundamental Entonces eso Para mí es Es grato Entonces es el apoyo Es que Tú lo puedes hacer ¿Tú sientes que hoy juega mejor Que el 25? Siento que hoy entiendo Más el juego Que a los 25 Quizás Este Pero a los 25 Me di cuenta Que la pelota Hacía lo que yo quería Buena frase esa Buena frase Vamos a conocer entonces Ya sabemos Cuál va a ser El mejor gol Pero vamos a disfrutarlo nuevamente ¿Estás de acuerdo en todo caso? El gol Desde mitad de cancha Con Aurich ¿Ese es mejor de tu carrera? No ¿No? No ¿Cuál es? Me gusta más el de 3 de 2 ¿Sí? Claro Pero tú me dijiste hace un rato Que el de Huancayo o ese ¿Ya cambiaste? No Te dije lo que ha escogido la gente Ah Lo que ha escogido la gente Para ti el 3 de 2 Me gusta más el 3 de 2 No quiere decir que sea El mejor gol de mi carrera No Está bien Está bien Eso es el dato del fútbol Justamente de compartir opiniones Vamos a ver entonces Vamos a revivir El gol que le marcó Lo Batón Al Juan Aurich 8 goles marcados 106 en el Perú 79 con Sporting Cristal 16 de tiro libre 21 de penal 1 detrás en la media cancha Contra el Aurich Qué golazo ¿Estás con viento a favor O viento en contra? Viento a favor Viento a favor Lo que lo hace espectacular Es que la bola nunca toca Nunca toca la cancha O sea Desde que sale Sí Cae frente a la malla Pues no Toca la malla Y el arquero corre y se tira Entonces eso lo hace más espectacular No podía correr un rato más Y no No llegaba No llegaba Fue increíble La gente se agarraba la cabeza Es momento Ahorita de presentar Cuál ha sido Tu mejor partido Pero antes Vamos a Hacerte un regalo Tú alguna vez me contaste ¿Cuál fue tu primera camiseta? La de Flamengo ¿De qué? Pobres hincha De Flamengo ¿Por qué? Porque fue la primera camiseta que me regalaron ¿Quién te la dio? Mi abuelo Bueno en agradecimiento Por haber venido aquí al programa Por estar aquí con nosotros En un día Que tienes entrenamiento Además Te queremos hacer un pequeño regalo Voy a Aquí tenemos la camiseta Del Flamengo Muchas gracias por estar aquí con nosotros Gracias Ojalá que la puedas tener ahí No, gracias Se agradece tu presencia en el show de goles Y ojalá puedas marcar goles también con la selección peruana ¿No? Y darnos muchas alegrías Bueno Creemos que así va a ser Dios quiera que sí ¿Te parece si vemos cuál es tu mejor partido? Según nosotros Contra San Simón Contra el Aurich ¿Para ti cuál es? ¿O hay otro? ¿Esos dos nomás? No, o para ti hay otro Lo que pasa es que si tú dices un partido redondo Es que el equipo gane Que yo haga goles Y que Bueno, los dos ganaron Y que ganes por goles Obvio Pero creo que a la gente le gusta más el de la Aurich El Aurich Hablo por la gente ¿La gente? ¿Tú? No, yo espero que vengan mejores partidos Bien Con la Blanca y Roja Así es Vamos a conocer entonces El mejor gol De la carrera Según nosotros, por supuesto De Carlos Lobaton El mejor partido Con dos golazos Aquí también incluimos el mejor gol Era un partido complicado Amete estaba cerca, ¿no? Estaba siendo muy criticado en ese momento ¿O me equivoco? Eh, sí Es que tú sabes que en un equipo grande como Cristal Los resultados son los que te avalan Perder uno, dos, tres partidos Es Es ya como que la gente comienza a decir Que está pasando Pero bueno El grupo se hizo fuerte El grupo Pero me acuerdo que ese momento era difícil Sí ¿No? Era difícil En realidad Siempre ha habido momentos difíciles Y en el fútbol siempre hay momentos difíciles Todo está en poder recuperarse En la fortaleza del equipo En la fortaleza del grupo Que es lo que hace Que todo sea lindo, ¿no?